Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yitzel Núñez y bienvenidos a otro video. Primero que nada quiero darles como una breve introducción a todo esto y el porqué de estos nuevos videos y es porque tuve una lesión de rodillas, de ligamentos laterales. Fue distensión de ligamentos laterales. Entonces, pues, como ahorita me he estado dedicando a ir a terapias, a reposar, no he estado haciendo ejercicio, más que solamente mis terapias, son ejercicios de terapias. Pero decidí empezar a grabar estos videos porque dije, igual a alguien le pueden ayudar, le pueden funcionar para prevenir, solamente para prevenir. Si ya tienen una lesión, es mejor que acudan primero con un fisioterapeuta para que ellos les indiquen como lo que tienen que hacer. Primero que nada, quiero decir que empecé a ver cambios en mi cuerpo porque pues yo casi diario bailaba, diario hacía, no ejercicio como tal, como sentadillas, lagartijas y todo eso, pero sí bailaba mucho. Entonces, al bailar, pues, ejercitas piernas, ejercitas cintura, ejercitas todo. Y ahorita siento que no estoy ejercitando nada. Entonces, pues, ya tengo más pancita. Y siento que, pues, obviamente mi pierna que había ejercitado por el gym y por la danza, pues como que se me bajó todo. Se me bajaron las pompis. Bueno, mis pompis nunca están. Han estado caídas. Siempre han estado medias paraditas. Pero como yo no tengo mucha cadera, hace que, pues, mi cuerpo se vea como más cuadradito. Entonces, que no se va con cintura. Al momento de bailar, pues, obviamente se forma un poquito más la cintura o adelgazas más como de esta parte. Y eso hace como que se vea la forma de que si tienes caderita. Entonces, ahorita vamos a empezar con unos tips, unos ejercicios para, pues, tener más cintura y aumentar un poquito más de pierna y obviamente los ejercicios que tenemos para ejercicios de rehabilitación. ¿Sale? Así que acompáñenme al siguiente video. Ay, nada más fui como dos meses al gym, pero yo ya me sentía aquí la más bichota, la más piernuda y la más nalgona. Ay, no, Dios. Pero todos mis ejercicios siempre han sido más como por la danza. Porque me dedico más a la danza y como que mi cuerpo se formó más por la danza que por el gym. Cabe mencionar. Vamos a iniciar con unas pesas bebecitas. Son de 500 gramitos cada una. Vamos a comenzar como haciendo laterales. Vamos a hacer lado a lado. Aquí, uno. Aprieto el abdomen siempre. Dos. Tres. Vean cómo se marcan las lonjitas. Cuatro. Se aprietan. Cinco. Ahora cambiamos. Vamos a cambiar y hacer hacia los lados. Tiro uno. Dos. Treinta. Ahora vamos a hacer laterales. Vamos a subir la pierna y nuestro brazo. Pasamos. Tiro uno. Tiro uno. Tiro uno. Tiro uno. Tiro uno. Tiro uno. Vamos a iniciar colocándonos las polainas de 500 gramos en los tobillos. Nos vamos a poner de lado. Vamos a elevar pierna. Lo vamos a hacer esto ocho repeticiones. Entonces, nos colocamos de lado para que se vea mejor. Cambiamos de pierna. Y ahora vamos a lanzar nuestra pierna hacia atrás para trabajar el glúteo. Cambiamos de pierna. Listo. Ahora vamos a levantar piernas con las rodillas flexionadas y nuestro torso un poco hacia adelante. Lo vamos a hacer treinta veces. Cambiamos a laterales. Treinta veces también. Es momento de hacer abdominales. Nos acostamos y hacemos elevación de piernas. No olviden respirar. Lo vamos a hacer treinta veces. Flexionamos rodillas y vamos a llevar nuestras manos en nuestra rodilla contraria. Lo vamos a hacer también treinta repeticiones. Este movimiento que estoy haciendo se llama flutter y lo hacemos mucho en danza árabe. Son ejercicios hipopresivos. Ahora vamos a desplazar nuestras manos por nuestras piernas. Igual vamos a hacer treinta repeticiones. No olviden respirar. Al finalizar nuestras treinta repeticiones nos quedamos ahí diez segundos. Ahora nos colocamos boca abajo. Vamos a poner nuestras manos en la nuca. Y nos vamos a levantar. También treinta repeticiones. Ahora bajamos nuestras manos y lo vamos a comenzar a hacer lado a lado haciendo fuerza en la columna y en la espalda. Ahora simplemente nos relajamos y vamos a levantar nuestra pierna derecha. Flexionamos pierna izquierda. Y así treinta veces. Esto se siente muy rico. ¡Y listo! Paréntesis. Antes de que empiecen a decir ¡Ay! Es que en los ejercicios te veo buena lonjita cuando haces esto. Pues obviamente cuando hago esto la piel se frunce. Es obvio que voy a tener lonjitas. No es lo mismo a que me pare así bien derechita, sexy, posando para la foto. Y hasta la cintura se ve. Aquí pues obviamente está acostada, desparramada y empieza a hacer estos movimientos. Pues obviamente se va a ver la lonja. Así que no critiquen. Y pónganse a hacer ejercicio mejor. Ahora sí mi momento favorito ha llegado. Vamos a estirar y relajarnos. Empezamos con mariposa. Todos los estiramientos, ocho tiempos. Vamos lado a lado, ocho tiempos. Nos quedamos ahí ocho tiempos. Vamos hacia el frente. Nos acostamos, ocho tiempos. Estiro, flexiono y estiro. ¡Y listo! Hemos terminado. Muchas gracias. Espero que les haya servido. Que les haya gustado el video. Y no olviden suscribirse. Dale click a la campanita de notificaciones. Y denle muchos likes. Los espero en un próximo video. Les mando muchos besos. Bye.